Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Y a mí que está solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes, que gana me dan, 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 degollarte mami, ese ram pam pam, yeah. Ese criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito, tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity. Quítale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea.